Mis versos de flores puras La luna fue el testigo de aquel beso con sentido que ha curado nuestro amor Bellas son las flores concesioneras llenas de ternura en el amor Y en su romance cantan amores que esparcen flores del Paraguay Bellas son las flores concesioneras llenas de ternura en el amor Y en su romance cantan amores que esparcen flores del Paraguay Bellas son las flores concesioneras llenas de ternura en el amor Mujer de mi patria amada, de labios color de rosa En vuelo de mariposas hoy te entrego mi canción Y cuando tus sentimientos te digan de mis pasiones No maldites estas flores y abrazame en tu querer Bellas son las flores concesioneras llenas de ternura en el amor Y en su romance cantan amores que esparcen flores del Paraguay Bellas son las flores concesioneras llenas de ternura en el amor Y en su romance cantan amores que esparcen flores del Paraguay Bellas son las flores concesioneras llenas de ternura en el amor Y en su romance cantan amores que esparcen flores del Paraguay Bellas son las flores concesioneras llenas de ternura en el amor Y en su romance cantan amores que esparcen flores del Paraguay Bellas son las flores concesioneras llenas de ternura en el amor